Partido áspero, rudo, bueno, y quedaron secuelas ahí en la boca, ¿no? No, partido difícil, ellos juegan muy bien. La verdad se lo hizo muy duro, pensábamos que íbamos a ganar, pero bueno. Riva también juega, juega muy bien y pusieron todos los titulares. Pero sí, es un buen partido, lástima que, bueno, quedamos afuera. ¿Fue justo el triunfo de Rafaela, la derrota de ustedes? Creo que sí. Todos tuvimos situaciones, pero bueno, es que... Acá no se trata de merecimiento, sino que se hace gol, gana. Así que, bueno, bien merecido lo tiene. Por el campeonato local, ¿cómo ves a Lanús y quién crees que puede llegar a darle pelea? No, estamos muy bien, solamente pesamos Lanús, nada más. No pesamos los demás y no nos importa lo que diga, lo que hable. Díaz, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes.